Ella es Alexa, y sí, no es el aparato que te pone música, es la chica de quien me enamoré. Bueno, de quien maneja ese personaje más que nada. Nos conocimos casualmente, yo estaba sentado en el bar, estaba con mis amigos, pero los perdí de vista. Fui a donde sirven los tragos y ella estaba atendiendo. Comenzamos a platicar, teníamos muchas cosas en común, y casualmente, éramos vecinos. Sí, fue lo más confuso de todo. Pero así es, así es como me enamoré. Dicen que el amor a primera vista no existe, pero esta vez no fue amor a primera vista. Fue amor, más que nada, sentido del corazón, de esas mariposas, esos mosquitos que uno siente. Ok, estás viendo mosquitos de repente. Hay muchos mosquitos, la verdad, por aquí. Mira, por ahí están volando los mosquitos, por ahí andan. Sí, sí, ya los vi. Chicos, hay una sorpresa. Le voy a traer mariachi. Le voy a traer mariachi a Alexa. Peter Parker. Pero no sabe. Ahí se están reuniendo todos mis primos, mis hermanos. ¿Todo bien, seguro? ¿Todo bien, todo bien? ¿De repente como que no hablas y estás así como... Claro. No, ¿cómo crees? ¿Todo está bien? Entonces, este... Vaya, pero qué reflejos. Todo en exceso es malo, pero llega un momento en que sí, es bueno ser cariñoso. Sí, sí. A quien no le gusta, a quien le demuestran cariño, somos humanos sociales. Entonces necesitamos un poco de cariño. Porque si no hay cariño, se siente peor. Claro. No se siente un importante. Pero bueno, si el cariño te lo da tu familia, pues ahí está. Tienes un... Un punto a tu favor. Ah, claro, claro. O sea, la familia es lo más importante que tiene uno. Es bueno, sí. Depende, pero sí. Pero hay cariño de familia y hay cariño... Pues... De otras personas también. Claro. El cariño de uno de la familia siempre va a estar. Bueno. Y... Depende de la otra persona. Bueno, sí, también. Hay... Sí. Hay diferentes familias. Pero no es lo mismo el cariño de la familia, el cariño a otra persona. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Sí, sí, sí. Sí. Unos momentos después. ¿Cualquiera se asusta con una mordida? Pues sí. Imagínate que venga y te quiera morder. Hay gente que... Que le gusta... Que le gusta morder. Eso me prende. ¿Eh? Que la muerdan. Sí, hay gente que le gusta morder a los demás. Uy, ¿quién es? Solo llegaron los chicos. Ya llegaron mis mariachis. Ya llegaron mis mariachis. Ahora sí viene lo chido. Uy, uy, uy. Nos van a... Nos van a asaltar, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegaron mis mariachis. Ya llegaron mis mariachis. ¿Vamos abajo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Chicos, ya llegaron mis mariachis. Ya llegaron mis mariachis. Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Te la rifaste, Fernando Yo soy el inventerado, Fer Tómale foto, primo, para el recuerdo Vamos abajo, síganme, mi mariachi Y que tú estás tan bonita, bonita Por eso soy su inculpable Me encanta, me encanta Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si 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 Cántale mariachi, cántale Cántale Ay no, estás un indio ¿Qué te pisaba en el dedo, Fer? Ay sí, perdón Estoy andando en el baño Uy, perdón, perdón Son los nervios Ya no sé ni quién soy Por tu amor Por tu amor Y él no te sé Si me dejaras Soy Echale, Fernando Dile lo que quieras Mi momento ha llegado Dale, Fer Alexa Me encantas Desde el primer día que te vi Me volviste loco Tus ojos Son dos estrellas Tan hermosas Que me deslumbran Esta rosa es para ti, Alexa Con todo mi cariño Con todo mi amor Es un poeta Es un poeta Y estos mariachis Mis hermanos del alma Che muchachos Nosotros venimos Acá no tienen que pagar Loco Nos venimos a ver a ti Ay, ay, ay ¿Cómo, cómo, cómo? Esto no era parte del trato Eso no me dijeron Eso no me dijeron Yo les pego con amor y cariño No, no, no Acá vinimos por un hermano Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¿Cuál es el bailar? Ay, ay, ay El mariachi, mariachi El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Quiere bailar Vienen las dos últimas Ay, ay, ay Esa sí me la sé, güey Te las ha destruido Y las otras también Las he descartado Porque Ember parece zombie Dale mi mariachi Te van a cambiar el nombre Creto Te llames Ah, que te amo Dale mi mariachi Te demos respeto Te voy a cambiar Te voy a cambiar El nombre Traído Traído Ahora te llamarás Gloria Gloria No, no, no No, no Lo tienes bien Y me he crecido Sí, he crecido Uy Es bellísimo Para mí Para mí Tú eres La gloria Dale mariachi Báilele Báilele Secreto Eres secreto De amor Oye Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Delante de la gente Que no me mires Dos Dos Tres No me llames Aunque me ames Vamos bien afilados cabrones Eso, dele, dele Delante de la gente Muy candidatos todos, eh Este... Primo, súbete Ya grabó de ella Sí, ya grabó de sus flores Secreto Se amó Se amó Se amó Se amó Se amó Pero me mueré Pero me mueré Pero me mueré Se creeré Se me mueré En línea En línea Me amó Me amó No puedo ser Indiscreto Eh, eh, eh ¿Cómo dice? Ay, este secreto Eche, mariachi, cabrón Se me metió en Luis Miguel, güey ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, qué pasó Ay, qué llamada Ay, qué llamada Eh, barachi, barachi Ah, es que ahora me va a poner a Luis Miguel Me gustan tus manos Cállate, pinche teléfono Me aloca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu oyer Me asusta Me gusta Cállate, teléfono Me gusta, pero me asusta Todo me gusta De ti De ti De la verga Cállate puto Bil Bíjate Y dale con eso Bíjate Te gusta la verga tilín Eso tilín, dale tilín Aquí no jugamos, eh Me gusta Me gusta amanecer pensando a quién te quieres Soy el que soy el mayor, mucho la seré Unas lindas palabras, Fernando, díselas, güey Hacer pase por tu casa A ver, dile, Marichu, dile, dile Mire por la cerradura ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pensé que era una araña, pero tú... ¡Epa, peluda! Alexa, sé que tal vez regrese tarde a esta ciudad Pero no importa Porque me gusta amanecer pensando que te quiero A lo que iba Tal vez regrese tarde a esta ciudad Pero no pasa nada Porque estos pocos días que hemos estado juntos Han sido maravillosos No importa que haya sido poco tiempo Porque para mí ha sido muchísimo Me gusta todo Ay, no puede ser Me gusta Machu Pichu Estás engañando, Fer ¿Cómo? No, 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 nunca Te acabó la serenata ¡Bravo! Bueno, hasta acá llegamos Para más canciones no tienes que pagar más de loco Hasta acá llegamos Muchas gracias, Marichu Bravísimo, ¿eh? Ahora el Marichu Loco y ya se van El Marichu Loco y les pago $10,000 El Marichu Loco y ya El Marichu Loco y ya El Marichu Loco y ya Si no, no hay paga 5,000 por cabeza, Fer Va, ya fue de rodado y no hay paga Che, pero hoy vendí en auto, Fer Ahí te cobras, ahí te cobras Dale, dale, Marichu, dale Dale Eh, eh Vamos a bailar, pues Vamos a bailar, a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar 1, 3, 6 Eso, Ani Dale, dale, dale Canten, canten Titi, tititi, tititi, tititi Ayyyy Eh, eh Esa es mi chica Eh, eh Esa es mi mariachi Ay, 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 ay Me encanta ese mariachi El Marichu se está desnudando No ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me agarra calor Me agarra calor El Marichu Loco quiere bailar Es Marichu Loco quiere bailar Quiere bailar Es Marichu Loco Me fui Se acabó Gracias Un aplauso para el nuevo campeón El sol con la muerte Hombre Araña Ahora sí, queremos escuchar lo que vas a decir Queremos escuchar lo que vas a decir Sí, güey ¿Qué vas a decir? Unas palabras Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso A ver, a ver Estoy un poco nervioso Espérenme Ahí va, ahí va, ahí va Tartalos a pasear, güey Ahí va, ahí está ¿Listo, mariachi? Sí Espero que te haya gustado esta sorpresa La hice con todo mi cariño hacia ti Estas flores ¿Eh? ¿No se iba a morir el chip? No me quiera perder esto ¡Ah! ¡Chulodito! Se va a casar mi amigo Alexa Sí, ¿tengo que impedir esa boda? Digo Alexa Sí, vamos cuando quieras Sí, Alexa Te la hacemos corta, Alexa O aceptá al Fer O cuando se boda le pegamos un tiro en la cabeza Ahí al lado No, a mí no nos cabe nada Somos mariachi, pero también somos asesinos, loco Primo, eso no se dice Digo, hermano, eso no se dice No, no, no ¿Has visto la de Antonio Banderas? La del pistero Nosotros estamos como un pisterero suave, te muerde ¿Es eso? Nada, es la guitarra, es la guitarra No, 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 no Ajá Bueno, lo que quería decirte Lo que quería decirte ya para que el mariachi Este, siga en lo suyo y tenga que trabajar Alexa Me encantas Desde que te vi Hubo una conexión Y la verdad, los dos la sentimos No hemos dejado de reír desde que nos hemos visto No nos hemos dejado de ver desde el primer momento Estas flores Son Mi amor hacia ti Todo mi cariño hacia ti Este mariachi Es mi familia Y es Mi amor también Que te entrego con esta sorpresa Yo Fernando Hakuna Matata Lo que quiero decir Es Es Que te quiero Esa chingada Me gustas Y que no te cases Y no te cases A no ser que sea conmigo Acepta este ramo de flores Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que significa Mi amor hacia ti Mi entrega de mi corazón Vamos, vamos Sí, sí, sí Ok, él las agarró Échale, échale Ahí Ahí está ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Bravo! Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logró Lo logró, señor Lo logré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los quiero, los quiero a todos No puede ser Se pasaron ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Besoso! 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 ¡Calmado, calmado! ¡Ese es el privado! ¡Digo, eso ahorita! ¡No! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Valtó! ¡Pusis punto! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡China la madre! ¡Ya se hizo pinche cacuno matata wey! ¡Ah! ¡Soy robot! ¡Me quedé bogeado! ¡Me quedé bogeado! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Cómo me bajo? ¡Pues así no! ¡Pues así no era! ¡No manches pinche pino! ¡No, ya saben todo! ¡Me tiró! ¡No, no, no! ¡Me tiró! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo bien! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡¿Te gustó? ¡Muchas gracias! ¡Está muy hermoso! ¡Bravo eh! ¡Diez! ¡Un diez! ¡De verdad! ¡Hombre! ¡No, dale gracias al de la sorpresa que ya la habíamos planeado desde hace mucho! ¡En serio! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No sabemos eso! ¡Pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Salud mi familia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí, sí! ¡Ahí en el taller estábamos ahí y le decíamos vengase a practicar ya! ¡Sí, mientras no había clientes cada quien se agarraba una sillita, un bote de aceite y a sentarse ahí! ¡Sí, sí! ¡Esta es mi familia! ¿Por qué el bote de aceite? ¿Para qué? ¡Para sentarnos! ¡Para sentarnos! ¡Sí, sí! ¡Una cubeta ahí! ¡Sí, la cubeta ahí de la Quarker State! ¡Dale! ¡Del cómex! ¡De la cómex! ¡¿De la cómex?! ¡Sí, del cómex! ¡Pero cómex es pintura, pendejo! ¡Sí, es que estamos pintando el Spur Race! ¿Ves? ¡Todos los fics que hicimos! ¡Ah, ok, ok! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Sí, sí! ¡Hombre, les gustó! ¡Sí, sí! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias, hermanos! ¿Te vas a casar? ¡No, espérate, pendejo! ¡Pero se acabe! ¡A ver, espérame! ¡Tiene que decirle no al otro todavía! ¡Digo, ah, ah! ¡Digo, güey! ¡Hala! ¡Está muy bien! ¡O si te casas, pues ahí nos contratas! ¡Sí, mira, mira! Yo perdón que meta mi cuchara, pero la verdad, este tiempo de noche, realmente no se compara. Miren por ahí, esto no se trata de un anillo ni nada, no, no, no. Se trata de los momentos. ¡El momento, eso es todo! ¡No, me digas eso! ¡Eso es todo! ¡Sí, sí! Sí, lo que te marca, lo que te marca, eso es lo que deben de ver. ¡Ah! ¡Por qué voy a hacer esto! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias!